Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Escucha este sabio consejo que el apóstol Pablo da a su ayudante Timoteo en la primera carta que le escribe capítulo 4 versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mucha gente cuando piensa en cristianos modelos probablemente se refiera a adultos con caracteres formados. Pero nuestro versículo dice que los jóvenes deben ser modelos. Y esto no debería sorprendernos. Algunos de los ejemplos más impresionantes que el mundo haya visto han sido jóvenes. Nos viene a la mente José, Daniel, sus tres compañeros, pero por sobre todo Jesús. Estos jóvenes ejercieron una influencia para bien, no solamente sobre sus contemporáneos, sino sobre las generaciones subsiguientes. Aunque Pablo en este versículo anima a Timoteo a que sea un ejemplo para los creyentes, el ejemplo de los jóvenes no debiera limitarse a los cristianos profesos. El apóstol escribió acerca de la relación que debía existir entre Timoteo y los miembros de la iglesia de Éfeso. Pero su consejo se aplica a toda la gente de todos los tiempos, incluso en hogares donde no se practica el cristianismo. Hace unos años la revista Guide, del 30 de junio de 1965, publicó una historia que demuestra la influencia que ejerció el ejemplo de un joven sobre un hogar en el que Cristo era extraño. Los padres de Felipe Neal eran alcohólicos y como resultado de ello la casa en que vivían, como así mismo sus inmediaciones, se hallaba en ruinas. De alguna manera Felipe oyó hablar del curso La Biblia Habla y se inscribió. Y cierto día, cuando le pareció que no podía soportar más el desastre de su hogar, le escribió a su instructor y le dijo que estaba haciendo planes para irse de casa. Este le contestó sugiriéndole que pusiera en práctica su nueva fe, haciendo todo lo posible para que su hogar fuera un lugar mejor. Y Felipe decidió probar. Comenzó por limpiar la casa. Sus padres llegaron cuando él la estaba limpiando y se sintieron gratamente sorprendidos. Felipe no habló mucho, pero las cosas comenzaron a cambiar. No solo en torno a la casa, sino en las vidas de sus padres. Y con el tiempo esa casa que había sido un desastre, se convirtió en un hogar cristiano modelo. Tan buen ejemplo no es garantía de que los demás lo van a seguir, pero aumenta las posibilidades de que se produzca una mejoría. Después de todo, el motivo que nos induce a vivir una vida, una vida piadosa, no consiste en que la gente nos siga, no hay hogar, no importa cuán bueno sea, que no pueda mejorar. Si tú ves en tu casa algo que puede mejorar, no esperes hasta que algún otro comience a hacerlo. Sé ejemplo, nos dice la Biblia. Comienza con la tarea que hay que hacer y que Dios te ayude. Porque esa es siempre la mejor alternativa y una mejor manera de vivir.